Hola, sean bienvenidos a Sonotaku, aquí en Retro Gaming. ¿Qué tal amigos? Yo soy Hideki Pi y este día estrenaremos una nueva sección, la que estaremos subiendo mensualmente. Esta sección lleva por nombre Lo que no sabías de, en donde conocerás algunos datos y curiosidades acerca de tus animes favoritos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de uno de los animes más queridos y recordados por todo el mundo. Por supuesto, estoy hablando de Ranma y medio. La creadora de Ranma y medio es Rumiko Takahashi y comenzó su carrera en el año de 1978, tras ganar un concurso de nuevos artistas organizado por la revista Chogaku Kan. El primer manga de Rumiko llevaba por nombre Urusei Yatsura, que trataba sobre las aventuras de un chico que conoce a una atractiva extraterrestre. Tiempo después, esta historia se convertiría en una serie y en varias películas. Antes de Ranma y medio, Takahashi trabajó por casi 7 años en Mason y Koku, que es considerado como un éxito en Editorial de Japón. En agosto de 1987, fue el lanzamiento oficial de la primera historia de Ranma y medio, y concluyó en marzo de 1996. Ranma y medio fue originalmente lanzado dentro de la revista Shonen Sunday. Posteriormente, en esta misma revista, también se publicarían otras reconocidas historias de la autora, como fueran Inuyasha y Rainer. La serie contó con 143 episodios, basados en el manga, y el resto fueron capítulos originales hechos únicamente para la televisión. Ranma no fue el primer personaje de anime en poder cambiar de sexo. Ranma Hinamatsuri, del manga Cinderella Boy, tiene el primer puesto. Saotome, el apellido de Ranma, significa chica plantadora de arroz o doncella veloz. Se rumora que Rómico tuvo como principal referencia y reutilizó a los personajes de Ranma y medio para llevar a cabo la que sería su siguiente creación, Inuyasha. A causa de tener varios desnudos, la serie fue muy criticada y al mismo tiempo censurada, siendo México el país que más capítulos prohibió. Hablando de censura, sabían que el episodio titulado Batalla en un baño público fue tan censurado en México que solo duró aproximadamente 15 minutos cuando un capítulo normalmente tenía una duración de 23 minutos. Rómico Takahashi quería que Ranma tuviera temática lésbica, pero se desecharía esta idea, debido a que en esos tiempos no estaba bien visto este tipo de historia. Es por esa razón que muchos de los encuentros románticos entre Akana y Ranma se dan cuando él está convertido en mujer. Takahashi se encuentra en la lista de las mujeres más millonarias de todo Japón. El nombre original del manga era Ranma Niu Noichi, pero se cambió por razones aún desconocidas. ¿Sabían que solo la primera temporada de la serie se llama Ranma y medio y cuenta con 18 capítulos? Así es, la segunda temporada lleva por nombre Ranma Neto y cuenta con 143 episodios. El nombre de Ranma significa caótico, caballero salvaje o hilo enredado. Durante todo el anime a Helma solo se le puede ver trabajando un par de veces, como el asistente del Dr. Tofu, pero fuera de eso, el padre de Ranma es solo un mantenido. El nombre de Helma se traduce como caballo negro. ¿Sabías que el primer beso de Ranma se lo dio el patinador Mikado Sonseri? Cuando Ranma estaba transformado en chica y tanto en el manga como en el anime ocurren con la misma cronología. El Dr. Tofu fue el primer amor platónico de Akane. El primer beso entre Ranma y Akane ocurrió cuando Ranma estaba actuando como un gatito. Ranma le tiene miedo a cuatro cosas, a los gatos, a ser derrotado por alguien más fuerte que él, a que su madre se entere de su maldición y a perder a sus seres queridos, en especial a Akane. ¿Ustedes sabían que la serie de Ranma estuvo a punto de desaparecer por completo? Así es, después de 18 capítulos transmitidos en Japón, no obtuvo el rating que esperaban, así que la cancelaron, pero gracias al estudio DIN, el proyecto fue replanteado y logró que regresara. ¿Imaginas qué sería de nosotros si no existiera Ranma y medio? En esta gran serie podemos encontrar un par de personajes que fueron creados exclusivamente para el anime, y son Sasuke o Sasuke, el mayordomo de la familia 1, y Ken Kamaleo. Y si alguna vez te preguntaste si realmente ocurrió la esperada boda entre Ranma y Akane, la respuesta te dejará impresionado. Como todos ustedes sabrán, el anime termina algunos años antes que el manga, así que en el volumen 38 ocurre este momento. Después de que Akane estuvo a punto de morir a manos de un enemigo muy poderoso al que Ranma derrotó con dificultad, la boda se llevaría a cabo. Sin embargo, todo acabaría en un desastre, ya que los invitados se enteraron que uno de los regalos es el agua del pozo de Yusenki, capaz de curar la maldición que varios tenían. A pesar de que la boda se canceló, no todo estaría perdido, ya que por fin Ranma lograría confesarle su amor a Akane. Tal vez no sea el final que todos esperábamos, pero aún así nuestros protagonistas terminaron juntos. Si te gustó este video, no te vayas sin dejar tu poderoso like, y déjanos un comentario con el anime del que quieras que hablemos en esta sección. También te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción, para que estemos en contacto. Yo soy Hideki Pink, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!